Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a la cocina de Yoa El día de hoy lo que vamos a hacer es imitar una receta de una de las youtubers más grandes en el mundo de la cocina que es Mis Pastelitos Una youtuber mexicana que es enorme en YouTube y tiene un montón de seguidores y sus recetas son super especiales Yo les pregunté en mi Instagram a ustedes, mis hirritos ¿Cuál de las recetas debía hacer? Tenía dos opciones En realidad la votación estuvo muy reñida pero ahí yo tuve que entrar a tomar una decisión así que tajante y me fui por los brownies en un solo paso Pero, stop, he hecho una variación super especial que es hacer esa misma receta pero cambiando algunos insumos para que sea 100% saludable porque uno no se quiere comer la vida entera Entonces, si tú eres esa persona danle un like a este video para saber que nos estamos entendiendo Y si ustedes ya dieron like, hicieron todo eso suscríbanse al canal porque tengo unas cosas en mente en el futuro que ustedes van a decir como ¿De verdad eso está en YouTube? Bueno, llegó el momento de presentar a Gris Hola Gris, ¿cómo estás? ¿Qué onda y cómo están? Estamos muy bien, estamos muy bien Ahora lo que quiero saber de Gris es ¿Qué opina de esta receta? Está extremadamente fácil Bueno, a nosotros nos encantan las recetas fáciles Entonces, comencemos Esta receta consiste básicamente en poner todos los ingredientes a la vez en un tazón moverlo, servirlo en un molde y meterlo al horno Entonces, comencemos a revisar los ingredientes Los ingredientes son solamente 4 huevos Una taza de azúcar de la normal Ah, pero no, no, no Yo no estoy usando azúcar blanca sino voy a usar una taza de panela Vamos a reemplazar la azúcar blanca por panela Una taza de azúcar mascarbado, o sea En este caso, la azúcar mascarbado o algo así que dice Gris Es panela, entonces van a terminar siendo 2 tazas de panela ¿Cuánta panela en estos brownies, mijos? Media taza de aceite, el que uses para cocinar Bueno, en mi caso lo que yo voy a usar es aceite de coco Extra virgen, prensado en frío O sea, el más sano que puedo encontrar Dos cucharadas de esencia de vainilla Una pizca de sal En este caso lo que yo voy a usar es sal de maras O sea, en lugar de la sal refinada, la sal blanca refinada Es sal de maras que es más natural y más sana para el organismo Una taza de harina de frigo Ah, pero ustedes dirán, harina blanca, ¿cómo, Giovanni? Lo que voy a usar es harina de avena Que si ustedes no tienen harina de avena Agarren la avena y la ponen al licuador o en el procesador Y tienen harina de avena Media taza de cacao o cocoa en polvo En mi caso seguimos poniendo cacao en polvo En este caso es 100% orgánico Y media taza de nuez en trocitos En este caso lo que he hecho es comprar pecanas Las he triturado un poco, entonces están granuladitas Ok, entonces ahora voy a mover un poco la cámara Para que vean lo que está acá todo mezclado Para comenzar a revolver ¡Wow! O sea, no se ve muy rico desintegrado Pero mira, cada vez que lo mezclan Mira cómo se va mezclando ¡Qué rico se ve! Bueno, ya tenemos todo mezclado Y ahora necesitamos preparar el molde Gris, ¿qué necesitamos hacer? Un pedazo de papel aluminio Y o sea, ¿quién no tiene papel aluminio? Bueno, yo no tengo papel aluminio Pero hice mi tarea y compré el papel aluminio Y acá está ¡Acá está! ¡Papel aluminio! ¡Papel aluminio! ¡Pename! Bueno, ya tenemos el papel aluminio ¿Qué más nos falta? Un refractario como este Díganme, ¿quién no tiene un refractario como este? Bueno, eso sí tenía en mi casa Así que ven refractario a mis manos Bueno, entonces acá tenemos el famoso refractario de gris Entonces vamos a prepararlo con el papel aluminio Bueno, entonces lo que hice fue igual que ella cortar el aluminio En el tamaño de la base del refractario Y como ella dice que yo no sabía La parte brillosa se pone abajo O sea, la parte un poco más mate va arriba Así No sé si logran ver Bueno, entonces ya tenemos acá la mezcla ¿Pueden ver esto? Entonces vamos a poner toda esta masa en el molde Y vamos a comenzar con este proceso ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, ¿qué? ¡Sí, ¿qué? Bueno, ahora que ya tenemos la preparación en el molde Vamos a meterlo al horno Ya mi horno está caliente Está a 180 grados centígrados Yo lo prendí antes de empezar a hacer la receta Entonces ya quiere decir que está caliente 20 minutos después ¿Pueden ver esto? ¿Pueden ver esto? ¿Pueden ver esto? Está como súper hiper caliente Entonces vamos a esperar un rato Y venimos a cortar Bueno, ya pasó bastante Está a temperaturo, está frío Mira, lo puedo tocar No me quema Entonces ahora vamos a sacarlo del molde He visto que Gris Lo que hace es Con un cuchillo Saca los bordes Entonces ya lo volgué Como hizo Gris Y lo que voy a hacer es quitar El papel aluminio De la base del brownie Así ¡Uy, qué dulce! Bueno, ahora tenemos acá Hemos cortado Y aquí están los brownies Que vamos a probar Miren qué rico se ven brillos Esponjositos Esponjositos Pero a la vez como duritos Que, o sea, esos blanditos adentro Vamos a llevarle esto A mi madre Y que califique Porque ella es demasiado exigente Ama los dulces Voy a agarrar uno de estos brownies Y voy a probar Son Ricos Están buenos ¿Y cómo te salieron los brownies? ¡Especial! Vamos, vamos, vamos Acá tengo los brownies protegidos Vamos en búsqueda De Black Jesus Bueno, acá estamos en el Uber Y acá están los brownies Protegidos para que Black Jesus Lo coma cerquitos Pero bueno, lo que le quería pedir es La última foto que acaban de ver Haciendo especial La estoy subiendo en mi Instagram Cuando ustedes estén viendo este video Vayan Denle like Y comenten Y etiqueten a mis pastelitos Arroba mis pastelitos Para que Gris vea la foto Y de ahí vea el video Y no sé Tengamos un momento de conexión Bueno, acá estamos viendo ¿Qué es lo que tiene Black Jesus? Black Jesus es mi mamá Para los que no me siguen en Instagram Y no saben por qué le digo Black Jesus Ella va a tener que calificar esto Gris Va a saber que mi madre Va a calificar esto Sí, pero De la nada Oriente está por allá de mi mamá Entonces vamos a ver ¿Qué es por ahí? Para tener el directo final Ven, vamos Siempre me sorprende Sí, pero vamos Quiero tu calificación final Tienes que probar Vamos Calificación Tienes que decir del 1 al 10 ¿Qué opinas? Brownie Sé sincera Honesta Y transparente Dí sé sincera Siete Siete ¿Y qué no te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Para mí lo siento un poquito Un poquito seco Puede ser un tema de cocción Pero está rico Está rico Califica lo del 1 al 10 Está 10 ¿Diez le pondrías? ¿Cuánto calificas? Diez ¿De verdad te gustó? Está buenazo, me gustó Algo que quería decirle Porque hemos estado hablando con mi mamá ¿Qué serie Netflix tenemos que ver? Sí, recomienden Que nos recomienden Y suscríbanse al canal Que estamos preparando muchas cosas Yo le he contado a Black Jesus algunas cosas Pero están preparando muchas cosas Compramos cosas en China Que vamos a ver que llegan Y de ahí nos estamos yendo de viaje familiar Y ahí vamos a grabar muchísimas cosas Suscríbanse Esténse atentos Que se vienen muchas, muchas, muchas cosas Y nada Mándale un beso mamá Para despedirnos Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.